Música Uno de los sectores abandonados de pasaje es el cangrejo. Ingresando a este populoso sector se observa montes en gran cantidad, basura desparramada alrededor del canal que produce malos olores y esto causa malestar y enfermedades para las personas que habitan por este lugar. Dialogamos con algunos habitantes y nos comentan que están viviendo en una montaña donde los mosquitos no los dejan en paz y que no pueden vivir con tranquilidad. Tenemos ya tiempos, mucho tiempo ya, ¿no? Son años que nosotros estamos viviendo así. Cuando limpian la zanja, todito el monte de la zanja nos dejan amontonados para acá nosotros. Cosa que son lomas de tierra, toditos no nos dejan ir regando. Y ahí vienen a crecer los montes. Y toda una vida nosotros hemos vivido totalmente abandonados. Toda una vida no tenemos nada nosotros que nos respalde aquí. Como les vuelvo y les repito, nuestros hijos madrugan por aquí, vienen por aquí y salen a la escuela con el fin de llegar temprano, ser más corto el tiempo porque tampoco las bucetas circulan por aquí adentro. Nos quitaron a este recorrido. Ese recorrido también nos quitaron de las bucetas. La loma cogía y cruzaba por aquí y se metía por la calle principal. Nos quitaron el recorrido de la buceta. Imagínense, nosotros tenemos que madrugar para nuestros hijos salir a coger el carro para que traten de llegar pronto a sus estudios. Niños que habitan por este sector ya se han enfermado por la abundancia de estos insectos que rodean sus hogares. Los moscos, criaturas se nos están enfermando con tanta picadura de moscos. Ya no son unos mosquitos, son unos moscazos. Típicamente eso es el dengue. Y a nuestras criaturas están bien infectados con los granos. Cinco y media de la tarde hay que estar puesto buzo, pantalón, medias. Como que fuera esto la sierra. Y no es justo, aquí también somos pasajes, señor alcalde. Tenemos tres problemas aquí grandes, que eso hasta ahora nosotros hemos rogado, hemos pedido, hemos llamado. Nadie nos ha oído aquí a nosotros. Este sector es el más abandonado de todos los sectores. Piden a la autoridad competente que visiten el lugar y constaten lo que está sucediendo en este sector, ya que también pertenece a pasajes. Un llamado a pedido de todo este sector del cangrejo, que está olvidado. Siempre se le pasa solicitud al alcalde para que me mande a rozar aquí, pero nunca nos hacen caso. Siempre mandamos la solicitud y nunca nos paran bola. Entonces queremos nosotros pedir que nos ayuden. ¿Cómo podemos vivir aquí en este montarral con este peligro que hay?